Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, no olvide pues, pilas Cuando llegue a Pereira, llegue al restaurante Larriero Colombiano En pleno corazón de Pereira El Larriero Colombiano, comida típica e internacional Antiguo rancherito anticaño, ahí en la estación del viajero Los verdes este fin de semana Se fueron para donde Petro, hicieron, comillas, acuerdos programáticos Le dijeron a Petro, lo respaldamos, sí Usted tiene en cuenta estos siete puntos Entre ellos la expropiación de tierras La constitución es clara Y entre ellos la no constituyente Son dos temas fundamentales Es decir, que si Petro, como Petro aceptó Está cambiando la retórica Y no es bueno y no es prudente para Gustavo Petro Es decir, se está acomodando a lo de todos A lo de siempre Para poder llegar, tiene que acondicionarse a los demás Petro, de capa caída Segundo dardo, doctora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu ¿Cómo está? Hola ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios Trabajando con mucho entusiasmo Porque hoy en día estoy cumpliendo unas funciones Que tienen que ver mucho con mi vocación Y con mi perfil Es defender y promover los derechos humanos Sobre todo en la población más vulnerable El Defensor del Pueblo, el anterior Freddy Plaza Cuando estaba allá Era una cosa Ahora está diciendo que hay muchos problemas Sabemos que hay muchos problemas Pero busquemos la solución Sí El Defensor del Pueblo hizo una buena labor La Defensoría del Pueblo es una institución muy fortalecida Tiene una capacidad instalada Sus funcionarios, gente muy formada Y yo diría que los mejores abogados Están en la Defensoría del Pueblo Nosotros tenemos la fortuna Constitucional y misionalmente De tener primero un termómetro De lo que está pasando en la sociedad Yo veo un departamento con una problemática social Muy delicada Creo que se están vulnerando muchos derechos Fíjese que el derecho más vulnerado en Risaralda Es la salud Y eso no es un hallazgo mío Ni es un invento mío Eso es una cosa evidente El número de tutelas por fortuna Legalmente ganadas Por la Defensoría Dan la posibilidad para que mucha gente Pueda acceder a la salud Pero ¿Por qué tienen que acudir a una acción constitucional? ¿Por qué el sistema no da esas garantías Y ofrece esos mínimos vitales para la comunidad? La Defensoría del Pueblo en este momento Pues está preocupada por muchos temas Muy especialmente la Delegada Nacional Sabemos que nuestra institución es centralizada La Delegada Nacional de Niñez Emitió 13 boletines de advertencia El boletín de advertencia es una alerta Que se le manda a los mandatarios locales Para que ellos en el transcurso de un mes Entreguen un plan de mejoramiento Un plan de acción que nos garantice que esa vulneración No se va a seguir cometiendo Y estamos refiriéndonos a la niñez y a la infancia 13 puntos ¿Groso modo cuáles son? Por edades Toda la vulneración que se está haciendo Contra los derechos de la niñez y de la infancia Hoy en la Asamblea Departamental Hemos sido convocados para trabajar el tema del suicidio En Rizaralda Hay que poner cuidado Los niños de 7 a 11 años Están muy vulnerables al suicidio Nosotros creemos que si existiera una mejor oferta Cultural De deportes, de recreación El derecho a la felicidad, a la alegría Estaríamos compitiéndole a la depresión Estaríamos compitiéndole a los intentos de suicidio De tal manera que el suicidio se puede prevenir Pero Muy bonito suena Pero no hay soluciones No lo digo por usted Sino por todos los estamentos Es verdad Yo creo que aquí hay una clara corresponsabilidad Papás, mamás Tomadores de decisiones Sector educativo Sector de salud Escuchamos de parte de dos honorables diputadas ahora Un análisis Una investigación Que presentaron hoy en la asamblea En el debate Para revisar que existe una ordenanza departamental Existen acuerdos en los municipios Existe una política pública a nivel nacional Pero en Rizaralda no se está cumpliendo Entonces estamos en este momento A partir de hoy Entra a estudio La posible presentación de una acción constitucional Para que a través de una acción de cumplimiento Se obliguen a implementar los recursos Y un trabajo articulado Y cumplamos con esa política pública Porque el tema de suicidios Está en el marco de la salud pública Es un problema de salud pública Estamos chuecos Pero no podemos perderla De ahí está hablando el doctor Zacarías Y yo creo que si a él se le entregan más recursos Y hay una corresponsabilidad Entre lo público y lo privado Educación, salud, papás, mamás Entre los mandatarios locales Aquí podemos prevenir suicidios Y mucha problemática de salud mental El Zagladis y Fuentes Aranzaz Su defensor al pueblo Aquí En Tiro el Blanco Tercer dardo Vaya, vaya, vaya ¿En qué consiste la movilidad? Doctor Juan David Villa Director del IDM Usted Ahí están observando la campaña que marcha Movilidad en marcha ¿Cuál movilidad? ¿Qué ha empezado usted a ejecutar como para decir eso? La verdad, doctor Juan David Villa Usted ha sido una decepción Para los dos quebradenses Y para los ristraldenses Claro que para el alcalde Usted es ejemplar ¿Por qué será? ¿Qué es lo que guarda Y qué es lo que tapa Juan David Villa Que se sostiene y se mantiene? Pregunto Vuelvo y reitero Aquí está este espacio Para que usted exteriorice Lo que ha hecho En el IDM Para mí Muy poco A lo mejor Sea mucho Pero para sus jefes En segunda vuelta Vamos todos Con Duque Presidente En la segunda vuelta Iremos más potentes Con Duque, Duque, Duque Nuestro Presidente Y con Duque Presidente Juntos Impulsaremos a Rizaranta Duque, Duque, Duque Presidente Duque Duque, Duque, Duque Presidente Duque Iván Duque Presidente Cuarto Dardo Restaurante El arriero colombiano Espectacular Este fin de semana estuve ya Lleno Credibilidad Mejor servicio Mejor atención Una buena sazón Vaya Al arriero colombiano Antiguo Rancherito Antioqueño Bueno Lo del doctor Iván Duque Hoy tiene sostenidos Los 7 millones 500 mil votos Llega Cambio radical En su totalidad Llega Gran parte De la U Y llega El otro 60 O 40 O 50 Por ciento Del partido Conservador Eso Cuánto Le puede sumar A Iván Duque Si Vargas Sacó un millón Cuatrocientos No le van a poner Los millón Cuatrocientos Los del lado De allá Los de Petro Si se están haciendo El tema mental De que Todos los fajardistas Así haya dicho Que en blanco Se van a ir para allá Bueno Cada quien sueña Y dice lo que quiera Pero hoy La maquinaria Le pondrá más Alrededor Alrededor De ochocientos Un millón De votos A El doctor Iván Duque Es decir Que Iván Duque Puede llegar Como lo dije La semana pasada A ocho millones Doscientos Ocho millones Ochocientos Mil votos Es un margen Un margen De posibilidad Y Gustavo Petro Muy querido Y muy adorado Ya cambiando Su retórica Porque también Necesita el poder Llegará A siete millones Siete millones Y medio Que sería histórico Lo felicito Seguirá siendo Un buen senador Y Angélica Una muy buena Congresista Porque la admiro Sin conocerla En Risaralda Vamos con toda En el 2017 La tasa de desempleo En Risaralda Fue del 7.8% Cifra que ubica El departamento En los primeros lugares En generación de empleo Del país Con una ocupación Del 58.5% Siendo el segundo departamento Que más aumentó Su población ocupada Durante ese año Logro que destaca John Jaime Jiménez Presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio De Dos Quebradas Por supuesto que estos Resultados que nuestro Gobernador nos ha compartido Representa confianza No solamente local Sino nacional Una campaña de la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora Quinto dardo Mi mamá No me lo va a creer ¿Qué es lo que no me cree Mi mamá? Es muy sencillo Las campañas Claudia López Raja y raja Y va a terminar Yo creo que termina Donde Petro Esta semana Define Roy Barreras De aquí al miércoles O jueves Está definiendo Si se queda quieto Se va a poner Petro Uno de Roy Barreras Puede esperar cualquier cosa Porque de política Si sabe Tiene un tacto Y tiene conocimiento Tiene experiencia Tiene bagaje Es sagaz Es muy piloso Vamos a ver ¿Cuál va a ser su estrategia Para definir Ese electorado que él tiene Que es muy bueno Y que de algo sirve Puede que no endose Los ciento y pico mil De votos que él sacó Pero si pueden dosar O muchas veces Así no estén Pueden aportar más Otro punto favorable Diego Ramos Castaño Ya se puso la camiseta De Iván Duque Y cuando quieren dosar Lo hace Cuando quieren dosar Lo hace Y cuando quiere trabajar Lo hace De buena manera Otro punto interesante Digan que no tengan Que no tienen votos No tienen votos Pero Juan Carlos Valencia JJ Y todo el departamento Anda Anda Congraciado Con Iván Duque Giovanni Londoño Anda en Europa Haciéndole campaña A Iván Duque Haciendo campaña Que bueno Por el partido Mira Que está más comprometido Que nunca En Risaralda Vamos con toda Somos el departamento Con mayor equidad De Colombia Que registra La tasa más baja De pobreza extrema monetaria Oscar Andrés Jiménez Director de investigaciones De la Cámara de Comercio De Pereira Explica el impacto social De estos indicadores En la calidad de vida De los risaraldenses Estos indicadores Son muy susceptibles Al crecimiento económico Y a la dinámica Del mercado laboral Y un poco la bandera Del gobernador Siempre ha sido El desarrollo económico Justamente lo que nos tiene Como buenas condiciones Es el mercado laboral Una campaña De la gobernación De Risaralda Verde y Emprendedora En el blanco Selección Risaralda Infantil femenino La gran finalísima Que bueno por las chicas Que bueno por el deporte Risaraldense Como está creciendo Como está mejorando Bueno Amén que estuvo En el tema Ha estado mejorando En el tema De los Juegos Nacionales Y este 2019 Yo confío En que el gobernador Invierta más Y más Y más En el deporte Muy bueno por el deporte Risaraldense Que sigue creciendo Y creciendo Risaralda Con más educación Esto dicen los beneficiarios De la inversión histórica De 106 mil millones De pesos Por parte de la gobernación De Risaralda Y el Mineducación Para construir 22 colegios Para la implementación De la jornada única Pues me parece muy buena La labor por parte Del gobernador Porque no solamente La Simón Bolívar Sino que varios colegios Pues se encuentran En mal estado Y son lugares Que se convierten En un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad De salir a correr Risaralda Inspira confianza Una campaña De la gobernación De Risaralda Por fuera del blanco El estado Los estamentos La salud pública Mental Está ahí Pero no lo aplican Las EPS Se hacen los de la vista gorda No hacen nada Los entes de control Intentan Pero no tienen respaldo La asamblea de Risaralda Mucho tilín tilín Ni nada de paletas Hablan y hablan Muy lindo Muy hermoso Paula Nieto Vivian Lope Mario Marín Todos hablan muy hermoso Pero de ahí no pasa nada La secretaria de salud Del municipio de Dos Quebradas No apareció La secretaria de salud Del departamento de Risaralda No apareció La secretaria de salud Del municipio de Pereira No apareció La secretaria de educación No apareció Mandan delegados El gerente del hospital Va a meter las mismas mentiras Que todos juntos Aquí no hay nada Aquí nadie soluciona nada Aquí uno denuncia Y se hacen los de la vista gorda Y se hacen los de los oídos gordos Son demasiado chaquiros Este es un país chueco Cojo Que no hay soluciones Nuestros niños se están suicidando Y no hay políticas públicas claras Y si las hay no las aplican La defensora del pueblo viene y escucha Pero no puede hacer más nada ¿Cuál es el camino? ¿Cómo está la sociedad de descompuesta? Que no damos ningún tipo de solución Por fuera del blanco entonces El tema de la salud pública mental Que no hacemos nada Los psicólogos Dentro de 10, 15 años Van a tener trabajo como un berraco Porque el país Nada que da soluciones Seguimos creciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán